no puede ser por que tengo tan mala suerte por que mira todo esto le gusta a un florín vittor que tienes papu vittor que tienes papu vittor que tienes ha muerto florín ha muerto como que ha muerto como ha muerto se cayo de de un de este bloque de aquí abajo y murio espera yo te doy otro Pero que no es un florín Eso es un bloque de tierra, ya lo intenté Y no hablan, ni se mueven Ni me ayudan, encima están calvos Espera, espera, la otra vez que estaba minando Espera, había un florín De diamante, me extraño Abajo de la cueva Es imposible, florín, solo hay uno No te creo, mejor me voy con un cerdo Era de diamante, estaba aquí Y el cerdo me quiere, el cerdo también se mira Pero mírame Yo sí te quiero Sí, pero tú no eres un florín, quiero un florín que me ayude Por eso, tomar un florín Mejor que el florín original Te lo prometo Me encuentras un florín mejor que mi florín Me das todo tu diamante No, pero eso si no lo encuentras Todo tu diamante Más te vale que esté el florín Sí, el trato está hecho A ver, la probabilidad es muy baja de que esté Pero bueno, vamos, vente Ya no vale que te excuses ¿Dónde vamos? A la cueva ¿Dónde está el diamante? ¿Dónde está el diamante arriba? No, no, está el diamante abajo ¿Dónde están los diamantes? Vale, vale, pues ¿sabes qué? Quien no encuentre un diamante en menos de un minuto es un buen podrido Adiós, pringao No me tienes que seguir, no lees Uy, está oscuro Vamos, un poco más No voy a llegar nunca ¡Ay, ay, 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 mayo! ¿Qué es esto? Me quedó un corazón, un corazón ¿Qué es esto? Esto lo has hecho tú Me estás teniendo una trampa No, te lo juro que no Te lo juro que no ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es de terracota? ¿Y esto? Lana blanca Vamos a bajar, a ver qué hay, loco ¿Qué? ¿Qué? Ahora hongo, ¿qué pedo? ¿Cómo que hongo? Pero no bajes tanto, mayo, que no veo nada Pero hay un hongo Pero, 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 pida, 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 pida unas antorchas Pida unas antorchas Vale, pida, pida, pida Yo estoy aquí picando ¿Dónde hay? ¿Dónde estamos? Oye, ¿pero qué es? ¿Un hongo? Es una base secretada de algún hacker Esto es eterno Pero no sigas bajando, que no puedo bajar yo Bueno, pues yo no pido Ah, es verdad Claro ¡Holo! Pero he encontrado algo Mira, Blanc, ¿qué emojis? ¿Emojis? Ha salido una pantalla Bueno, estamos como una base Una base hacker Te lo juro Pero, ¿de emojis? ¿Emojis? ¿Ha puesto emojis? ¡Holo! ¡Holo! ¡Mayo! ¡Está perdiendo! ¡What the fuck! Y justo se agredía ¡Qué bonito que es esto! ¡Es como una ciudad, chuve! ¡Gros, si son florines! ¡Tenía sazón! Hay un florín que... Hay una caca ahí ¡Ira! Ahí estoy yo ¡Mi robot! Es verdad Ah, no, vale Tú decías ese Yo pensaba que decías El que da como una caca ¡Uy! ¡Tienes tú! A ver, baja a ver ¿Qué hay ahí abajo? ¡Baja! Vale ¿Crees que es gracioso? ¿Verdad? No, no, no Creo que sea gracioso Vale, creo que tenemos Que buscar una manera De bajar ¡No! ¡Uy! Un corazón Otra vez un corazón Vale, Mayo No te enfades Tenemos que buscar La manera de bajar No tenemos agua Así que... Hombre, es muy fácil Un piquito Y para abajo ¡No vas a bajarlo así! ¡Yo soy más pro! ¡Uh! ¿Hos visto que he bajado? Yo no Porque tengo un corazón ¡Venga fuego! ¡Venga fuego! ¡Venga! ¡Y voy a ser el primero En conseguir un florín nuevo! ¡A ver! A ver, a ver, a ver ¡Estoy llegando ya! Vale, ya ha llegado Ya ha llegado ¡Hola! Estamos como en las nubes ¿Has visto? ¡Oh! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Qué bonita! ¡Ahí hay un florín enfadado En el castillo del nether! ¡Oh! ¡Está aguitado! ¡Bro! Bueno, creo que ahí no deberíamos Hacer ser al protector De los florines ¿Para qué no nos los llevemos? Yo creo que sí, loco Vamos, hay que explorar No nos pueden ver Tenemos que hacer esta misión En sigilo ¿Sabes? Llevarnos a florín E irnos para siempre Creo que si estamos picando No nos ven, ¿eh? Vale, pero El problema no es que nos vean Es que no vamos a poder bajar ¡No hagas mucho ruido! ¡Shh! Pero que nos vamos a morir Pero ¿cómo que nos vamos a morir? ¡Tonto! ¡Mayo! ¡Uy! ¡Te lo dije! Yo veo que hay una caillita ahí Ahí Vale, yo voy Vale, por aquí Vale, Mayo Cúbreme ¡Ay! ¡Au! ¡Au! Bueno, estamos llegando a la ciudad Que estoy un día a las escaleras ¡Toto! ¡Uy! ¿Cuántos florines habrá? ¡Uy! Hay que encontrar comida Que tampoco tengo Me voy a morir de hambre Yo tengo una más Tengo nueve galletas ¡Rujo! Y se sigue bajando Tú baja, tú baja Ah, vamos que ya llegamos ¡Mira, ahí hay algo! ¡Ah! ¡¿Qué es eso?! ¡Es un Lucky Block! ¡Eh! ¡Es verdad! ¡Es un florín! ¡Tenía razón, Mayo! ¡Tenía razón, pero! ¡Bro! Si este no tiene nada Ni cara ni nada ¡Qué extraño! Pero estamos en un mundo corrupto ¿Qué es esto? ¡Es un florín caldo! Y sin cara Vamos a encerrarlo Esta especie es difícil No, vamos a llevárnosla Mira, la acariciamos ¡Ah! ¡Ah! ¡No se hizo caca! ¡Uh! ¡Lo plantee! ¡Qué ha pasado! ¿Qué es esto? Lo que tenemos como Un emoji en blanco Te pongo una cara Yo creo ¡Ponle la cara! Lo puedes crear Ponle una cara Una cara de caca Que no pueda poner una Que no tengo una cara ¡Hola! ¡Que te va a lamentar! ¡Que te mata! Cuidado, cuidado Llévatelo, llévatelo Llévatelo Vale, este va a ser nuestra mascota ¡Hermosa! ¡Shh! ¿Qué es esto? Coge un cofre de hamburguesa ¡Qué rico! Se ve muy rico Vamos a ver si nos lo podemos llevar Si es vegano me lo como ¡Hey! ¡One last! ¿Qué es esto? ¡Y un arco! ¡Es un arco iris! ¡Qué pedo! Y un arco con flechas ¿Arco iris? A ver lo que hace ¡Hola! ¡Eh! ¡Te cambio de color! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! Ah, no, estás igual de feo que siempre Toma, cómete el salmón Te cambio el salmón por las galletas ¿Qué salmón? Bueno, bien Sí, que soy vegano Las galletas me las puedo comer Vale, pues hay que encontrar La manera de ponerle cara A nuestro Florín Tal vez tenemos que buscar Una cara por el mapa ¡Ah! Le podemos poner cara de enfadado Mira, hay un señor aquí O un señor hamburguesa Es verdad, míralo Está muy elegante, señor hamburguesa Es como un florín de hamburguesa, ¿qué dicen? Porque es el presidente de esta ciudad extraña ¿Para qué sirve? No entiendo qué estoy haciendo Ah, estoy cambiando la casa a esta gigante Bueno, porque es verdad, esto será como una ciudad Es el ayuntamiento ¿Pero qué pasa? ¿Y por qué no hay ningún florín? ¡Eh, un tarro! ¡Tú, mira, vamos, vamos, lo tengo! ¡Chúbete, chúbete! ¡Hola, cómola! ¡Vamos en búsqueda de florines! ¡Vamoo! ¡Qué caras de florines! ¡Ey, mira, está cruzando la carretera, May Y ese puede ser el tuyo! ¡Ve a buscarlo rápido! ¡Te acompaño, te acompaño, te acompaño! ¡Vamos a por este! ¡Le piso, le piso, le piso! ¡No le piso, le piso! ¡No le piso! ¡No le piso! ¡No le piso! ¡Disconvertido en gelatina! ¡Vale, vente, 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 vente! ¿Vamos a intentar ponerle...? ¡Ay, Dios! ¡Mira cuántos hay! ¡Huevacu! ¡Me llevo todos! ¡Me llevo todos! ¡Me llevo todos! ¡Huevacu de florines! ¡Les ponemos de todo! Yo quiero hacer uno que sea como una caca Porque me ha gustado la idea ¡Hala! ¡A mí me llevo este! ¡Mira, mira! ¡Tengo cinco! ¡Tengo seis! ¡Tengo un montón! ¡Hola, mira! ¡Welcome to Emoji Pez! ¡Hola! ¡Se llamará así la ciudad de Emoji Pez! ¡Mascota de Emoji! ¡Ah! ¡Que son los Emojis del móvil! ¡Mira! ¡Esta es la casa! ¡Mira el cacas! ¡El cacas! ¡Ey! ¡Esta es la caca de moda! ¡Qué pedo! ¡La casa del cacas! ¡Pero hay que pegarle una llave! A ver que por 24 corazones nos da la llave de la caca ¡Pero loco! ¡Me sale muy mal esa casa! ¡No me gusta! ¡Sí! ¡Yo quiero Emoji de caca! ¡Eso es mi emoji favorito, Mayu! ¡Ale! ¡Puedes comprar un retrete! ¡Pues claro! ¡Para así tirarte de la caca! ¡No! ¡Para poder ir al baño! ¡Que también tenemos que ir al baño! ¡Bro! Y si intentamos conseguir una llave Tenemos que conseguir los corazones ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahí pone likes! ¿No será ahí? ¿Dónde se consigue? ¡Oh! ¿Será ahí? A ver, vamos a ver, los corazones Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a conseguir un montón de corazones Y así tendremos un florín cacoso Aunque también molaría tener un florín como el de verdad ¡Un cacas! A ver Mira, socialmente... ¿Qué es esto? ¡Cuálos! ¡Mira! ¡Mira! Estoy flipando ¡Es como experiencia, ¿no? Pero no me ha dado... ¡Ah, sí! ¡Me ha dado un corazón! ¿Le das ahí? ¡Mira! ¿Te has dado algún corazón? Me dio dos likes Me dio dos likes Vale, vale Vamos a poner un montón Necesitamos 24 ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Toma, toma, toma! ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? Bueno, venga Pues te doy aquí yo un montón Ahora Estuve dándole al botón Voy a conseguir un montón más de florín Vale, vale, vale ¡Vamos! Vale, dale, 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 dale ¡Y! ¡PAM! ¡Uy! ¿Dónde estoy? Mayo, estoy en un sitio súper raro He encontrado algo súper extraño, Mayukas ¡Pero ven ya! ¡A ver! ¡Para hacerlos! ¡No, que los puedo! ¡Un momento! ¡Que puedo vestir a los florines! ¡A la vida! ¿Qué? ¡Hay ropa, en serio! ¡A ver! ¡Hola! ¡Un florín rosa! ¡Mira, lo tengo! ¡Mayo, cómo mola! ¡Los puedo vestir también! ¡Un florín rosa! ¡Un momento, un momento! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo mola! ¡Y este es verde! Tengo una rosa y una verde ahora ¿Dónde está? ¡He de estar contigo! Eh, no sé Estoy en un sitio muy raro, la verdad Y estoy convirtiendo a los florines en súper florines Y ahora nos darán más corazones ¡Ay, tienes tantos estilos! ¿Tú estás allí donde los corazones? Sí, yo acabo de agarrar ¿Dónde está cinco más? Mira, tengo unos especiales ¿Dónde estás? ¡Ah, vente, vente, vente! ¡Aquí, aquí! ¡Hola! ¡Mira, tengo! ¡Mira este emoji! ¡Mira este emoji! ¡Tiene un pato en la cabeza! ¡Oh, no! ¡Tiene un pato arriba! ¡Qué guapo! Y creo que si ahora le doy click aquí Nos darán muchos corazones Eh, me ha dado un corazón más solo ¡Es una caca! ¡Mira, yo tengo un montón! ¡Me va a dar un montón de corazones! ¡Ahora! ¡Estoy poniendo madera! ¡Da igual! ¡Me vuelvo loco! ¡Un huevo! ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos? ¿Y alcanza, sabes para qué? ¿Para qué? ¡Para una caca! ¡Sí! ¡Tenemos 45! ¡Rápido! ¡Hay que conseguir el Florín antes de que sea de noche! ¡Que si no me dan los creepers! ¡Corre, papá! ¡Corre, corre, corre! Bueno, tenemos que ir Entonces, elegimos el de la caca Porque hay otro Florín arcoiris allí, ¿eh? ¡Hombre, el de la caca! O el arcoiris Mira el arcoiris ahí al fondo Intentamos pillar los dos Tú pilla más, pilla más de estos, ¿vale? Vale, vale, vale Hacemos el de la caca Y luego el arcoiris Porque está más épico Estoy al fondo Vale, de aquí Compro la llave de la caca Suena un poco extraño Y huele muy mal Pero Abro La caca del emoji de la caca Y necesito A ver, a ver, a ver ¡Macho! Que necesito 32 likes Para comprar un emoji caca ¡Oh, vale, un huevo! Y así que sea el arcoiris Lo dudo Creo que hay que conseguir Más likes ¡Y muchos likes! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Vamos, nueve! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos! ¡Un poquito de pico! ¿Para qué tienes los tuyos? ¡No me da miedo! ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Un montón de likes! ¡Cuántos likes! ¡Como la gente que le está dejando like a este video! ¡Sí! ¡Dale like! ¡Suscríbete en mapu! A ver, a ver ¿Cuántos tienes? Pásame cuántos has hecho ¡Vengo! ¡Mira! ¡Cuántos tengo! ¡Vale! Tenemos casi 80 corazones Podemos conseguir el de la caca Y luego el arcoiris ¡Corre, corre, corre! ¡Vete con cuidado! Porque ahora Ahora están los mobs por aquí Vale En principio Puedo comprar el emoji de la caca ¡A ver si! ¡Ahí está! ¡Lo tengo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Me voy a colocar! ¡Oh, no! ¡Es un cagón! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un cagón! ¡Sígueme, sígueme! ¡Estamos bien! ¡Eh! ¡Toma, sígueme a mí! ¡Yo te ayudo a escalar! ¡Oye! ¡Pero por qué no me sigue! ¡Huele fatal! ¡Pero qué cacoso! ¡No mola! ¡Sígueme! ¡Hola! ¡Hola! ¡Se hizo caca! ¡Le he pisado! ¡Pobrecito! Bueno Pues lo llevo en la mano Y ahora ¡Vamos a conseguir el último florín epicardo! ¿Cuál es? ¿El de arcoiris? ¡Aquí hay arañas! ¡Vale! ¡Tenemos que corregir un florín rápido! ¡Nos van a matar! ¡Corre! 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 ¡La agol! ¡ nietz nos vio! ¡Nos vio! ¡No tenéis miles nas! ¡No tenéis miles nas! ¡No tenéis miles nas! ¡A vers! ¡Lo tengo, Papu! ¡Popo, por lo que me está pegado! ¡Aah! ¡Hayd peace! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Pero! ¡ays! ¡Pero! 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 ¡Ayúd que esto es regular yaptos! ¡Inúptiles! ¡Dame un like, Papu! ¡Que te voy a comprar la otra cosa! ¡La silla! Vale, cubre, cubre, mata, mata al zomiste, mata al zomiste, por no Vale, ahí está, tengo la silla de las nubes Y no vuela ¡Papo! ¡Que lo he pillado! ¡Papo! Vale, ¿por qué los florines no me han ayudado? Porque duró una caca Literal Literal